¡Gracias, Coco! ¡Te amo! Ella tiene la magia de un instante de amor Y se me ha dado copia en su interior Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo sin un beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que no es así debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y quieto de sus besos Cuando se aferró querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacerle lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Don los besos Don te quiero Del deseo del deseo del corazón Cuando se aferró querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del corazón Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacerle lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien que no comete esa intrudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierda por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarse de nuevo No puede ser coincidencia ¿Qué llegó? La resistencia salsera del callado Saberamos ¡Sale el corazón! Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Me grita la conciencia Te va a hacer llorar Te va a hacer lucrir Pero la decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te venció Me grita la conciencia Parece pero no es Eso pasa por frecuencia Me dice el corazón Que debo quererla Me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón Toya Sampión No hace falta una desilusión No hace falta una desilusión Me grita la conciencia No hace falta una desilusión No hace falta una desilusión Que no se puede querer